¿Tienes un negocio técnico y no encuentras información de método? Este es tu canal. Soy Alba Delgado y llevo más de 20 años trabajando en el mundo técnico sin ser programadora. Yo de hecho estudié traducción e interpretación, pero lo técnico me fascina y mi mente piensa como una máquina. Así que he dedicado mis últimos años desde 2016 a crear un método basado en la experiencia de los últimos 20 en multinacionales, empresas pequeñas y microempresas que te permita ejecutar proyectos técnicos para empresas pequeñas. He trabajado muchos años en la gran multinacional y en las grandes empresas hay método. Hay método para elegir, hay método para ejecutar, hay método para controlar la rentabilidad. Pero cuando bajas esto al mundo de los pequeños autónomos, no existe nada. Y yo no podía permitirlo, lo hice para mí, lo probé conmigo misma y desde 2016 se lo enseño a otros profesionales del mundo técnico. Así que si te estás viendo reflejado, eres programador web, eres programadora medida, eres mecánica digital, eres asistente virtual del tema técnico y no sabes muy bien qué eres y te cuesta explicarle a la gente lo que haces y tu madre no tiene ni idea de cómo te gana la vida, este es tu canal. Aquí encontrarás tres tipos de contenidos. El contenido del podcast, Tecnología con Tetas, donde explico los palabras técnicos de manera sencilla. Encontrarás las grabaciones de las masterclasses que doy periódicamente sobre temas puntuales y finalmente vídeos de contenido sobre principios de Agile, Scrum, de la vida real, de la tecnología, de los negocios, de la rentabilidad, todo chicha, nada de bla bla. Lo que no vas a encontrar aquí son tutoriales detallados de sistemas. Tengo una sección de tutoriales de Kajabi, porque esta es una de las patas de mi negocio, pero del resto no hago tutoriales, lo que hago es método, porque el método permanece, pero las recetas mágicas caducan. Así que lo que es importante es que entiendas cómo funcionan por detrás los sistemas, porque dónde está el botón, eso sí se lo puedes preguntar a otros canales de YouTube, pero la lógica profunda solo la encontrarás en este canal y te servirá para siempre. Te invito a suscribirte a mi canal y todas las semanas recibirás entre uno y dos vídeos de contenido que te será útil para hacer de tu negocio técnico un negocio rentable.